Quiero darle a conocer que se ha suscitado un accidente frente al hospital Escuela, donde una mujer fue atropellada. La misma también es empleada del hospital Escuela. Ella fue atropellada por un conductor de una motocicleta que se dio a la fuga. La fémina fue identificada con el nombre de Cecilia Hernández. Es la persona que resultó herida en este accidente ahí frente al hospital Escuela.